Un, dos, tres, nenes, prepárense que este Es la combinación que va a romper todas sus mentes Estilo grande y frío, hermano, como en un iceberg Te gustará tu muerte como cerveza y cáncer Como un tiro en la mente, ideas precisas como Einstein Siéntense cuando escuchen todo este baile Júntense pa' que sepan lo que es buen arte Verán pasar su vida en una línea de rimas Mientras mi clica disfruta, no se preocupa de pistas Disfruta de frías cuando camina siempre en la vía Dándole grasas al cielo acompañado de María Me conformo de lo bueno, de las ideas que yo tengo y entreno O sea que no pierdo el tiempo, contento con esto Me siento cuando veo lo que tengo Porque todos lados es rap y voy, respiro hip hop Junto a mis colegas vamos a llegar hasta volar Llegó Doctin encima, fuego al mic, DPR, asesino como par Original como marca Nike, cuidado, líneas incendieras y el Ignite Asesino cómico, asesino metafórico, cáncer teórico, irónico, somos el trópico Hardline sólidos, anónimo, veracidad, escriben en sinónimos Boom, bop, somos la bomba, puedes escuchar, reventar desde tu alcoba Boom, bop, somos la bomba, puedes escuchar, quiero plaster la detona Voy tratando y encuentro poco en el destino Cargo cicatrices, verídicas con filo fino Usted burlan, otro firme es como Castillo No me preocupo, ni rap sale de mis bolsillos Sigo junto con mis homies siempre aportándoles Somos locos pero ágiles Con versos urbanos que no nacen de los árboles Porque solo suenan nuestros ritmos de astoles Llegó la conecta, dejando esta huella Desde mi banqueta a tu banqueta Prende la grabadora que estos vatos se miran ahora En buena hora, prende, ti rola Escucha Somos reales en esto, sé que se escucha Muy fresco, todo por amor al gueto ¿Quieres que te dé un consejo? Escucha estos libretos que no te dejan perplejo Mira siempre al espejo y verás lo que yo veo Siento que no debo, fumo y bebo Me deslizo en estos demos Tengo cuidado, ando en mi barrio, nada es en vano Mira mi mano, por la derecha está mi hermano, Pancho En mi sopa hiervo cuervos Traigo al diablo agarrado de los cuernos Viento en popa, con oro al verbo Y conservo mi estilo de acuerdo A lo que pienso y solo pienso el beat de molerlo Old school en tiempos modernos No quiero mover masas, no No importa más que salir del infierno No ocupo nada más que tatuar mi cuaderno Con el invierno, frío que llevo en mi ser interno Me conservo, de pie rendirme nada Ni pensarlo, with my pain, empiezo a tatuarlo El cincel es mi cielo, cincelo sin ser Uso my pain, para el beat destazarlo Once again, ¿quién podrá pararlo? Me fisto el master en el master Fluster con el lion, killing en la base Deboister con Erusty, dominando los compases Junto con underdog, representing get to plaster GPP produce, no será un cohete pero al cielo conduce Si le doy mi confianza compa no abuse De tanto que me tiraban a la fecha ni sus luces Con enzimas, talento encima, hasta la cima Ya no me oprima, que me salen más rimas Y más, al cabo nadie prestará atención Más hotlines con underdog Y un saludo para el Swox Si se pudo, se pudo Si no pues te amuelas Como dijo mi abuela Bien bonita hasta sin muelas Lanzó miradas que con verlas se congelan En manos sustancias que al probarlas se desvelan Cancelan el talento de los grandes Pero no han volteado a ver a los pequeños antes Para escalar, aún nos quedan los Andes Pero vamos paso a paso pisando como elefantes Boom, bap, somos la bomba GPP produce Boom, bap, somos la bomba Te gustará tu muerte como cerveza y cáncer Boom, bap, somos la bomba Desde mi banqueta, tu banqueta Boom, bap, somos la bomba Representing Geto Blaster Boom, bap, somos la bomba Gracias.